El fuerte sismo dejó unas 800 mil personas damnificadas en el estado de Oaxaca y en la región del Istmo la situación es aún crítica. A 72 horas del terremoto la gente continúa en las calles. Pues hasta que tengamos la seguridad de que no vayamos a tener alguna contingencia dentro de nuestras casas. Pues tenemos algo de temor con las réplicas que son muy intensas todavía. Este sismo ha puesto una vez más a prueba la solidaridad de la comunidad. Entonces nos organizamos entre todos para comprar víveres, para comprar agua, para comprar algo de comer y aquí comemos porque nos quedamos en la calle. El Hospital General de Juchitán sufrió serias afectaciones y por seguridad se habilitó la cancha de básquetbol para atender a los pacientes. Por eso habilitamos este espacio para poder atender las emergencias del fenómeno del terremoto que se dio hace días. Esta carretera se fracturó impidiendo el tránsito por lo que algunas personas recorren el tramo a pie. Las clases en todos los niveles se suspendieron para este lunes en Oaxaca para evitar riesgos ante las incesantes réplicas. Además hoy llegaron 750 elementos de la Policía Federal para reforzar la seguridad en Juchitán y evitar así posibles actos de rapiña, pues la actividad comercial comenzó a restablecerse. Sí, es un respiro porque pues los pocos comercios que se abrieron es lo que le queda de que antes de lo que pasó es lo que les resta de productos y es lo que están vendiendo ahorita. Los habitantes de esta región esperan a expertos para que evalúen sus casas y así poder regresar. Pero la tragedia parece no tener fin, pues falta un largo camino por recorrer para que las comunidades oaxaqueñas vuelvan a estar en pie. Este es mi reporte, regreso contigo. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!